Hola amigos y amigas entregentosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la secuencia de jardinería que tenemos en el programa. Les cuento que el día de hoy les vamos a dar algunos consejos o tips para mejorar el riego en el jardín y así evitar perder agua por gusto. Sabemos que actualmente el tema del calentamiento global y todo el tema sostenible nos invita a cuidar el agua, entonces con estos tips vamos a mejorar mucho este tema y vamos a ayudar al medio ambiente y a nuestro planeta Tierra. Muy bien, lo que vamos a hacer es darles tips como les decía para optimizar el riego para que este sea mucho más definido y para evitar perder la cantidad de agua que normalmente perdemos. Primero vamos a recordar los tipos de riego que hay, que ya los vimos alguna vez en el programa. El primero es el riego por gravedad, que es el agua cae con la gravedad donde se le pone la parte superior y en la parte inferior va regando conforme va viniendo. Ahí podemos utilizar este tipo de riego si tenemos exceso de agua, por ejemplo si vivimos en el campo, si tenemos algún canal de regadío cerca, podemos aprovecharlo. Otro tipo de riego es el riego por aspersión en el cual se utilizan aspersores, que lo vemos mucho en las chacras, en el cual los aspersores van empujando el agua y van regando una cantidad determinada de espacio. Esto se hace mediante un cálculo matemático y se usa, como les digo, en lugares como chacras o en el campo y en parques. Y el último es el riego por goteo, que es el más eficiente en muchos casos, porque da la cantidad exacta de agua que necesita la planta mediante un controlador y se ubica en los puntos en los que necesitamos simplemente regar en ningún otro lugar. Muy bien, después de conocer los tipos de riego que existen, que son tres, vamos a ver los tips para mejorar estos riegos. Lo primero es elegir especies o plantas nativas del lugar, es decir, si estamos en Arequipa, en Arequipa, si estamos en Tacna, en Tacna. Tenemos que ver cuáles plantas son originarias del lugar y por ende van a resistir más en el lugar porque están más adecuadas y van a necesitar menos riego. Hay un tipo de plantas que resisten las sequías, que son las plantas serófilas, los árboles, las cactáceas, etcétera, que van a necesitar menos cantidad de agua y muchas de ellas van a aportar incluso más belleza que otras y van a requerir mucho menos cuidado. Esto es al momento de elegir las plantas. Elegir qué plantas necesitan menos cuidado, menos riego y son nativas del lugar. O introducidas, pero que también resisten, digamos, las sequías. Este es el primer tip. El segundo tip es, como ya vimos en uno de los programas anteriores, utilizar el mulching. ¿Recuerdan la camita que vimos en un programa que era una camita de diferentes tipos de materiales? Este mulching lo que va a hacer es retener la humedad y evitar la transpiración del agua y la evaporación del agua. Entonces este mulching nos va a ayudar a retener el agua y va a aportar, como vimos alguna vez, algo de diseño, color y textura en nuestro jardín. El siguiente es agrupar las plantas, no poner una por acá, una por allá y una por allá, porque por más que se vea bonito, las plantas sufren al estar solas. Entonces cuando las agrupamos, esto genera un microclima en el lugar y hace que la humedad se mantenga y que las plantas vean mucho más felices. El siguiente es, como les decía, utilizar un riego tecnificado o un riego apropiado para cada lugar. Por ejemplo, si tenemos una extensión con gras en nuestro jardín, lo que hacemos es utilizar el riego por aspersión. Llamamos a un técnico que nos haga el cálculo, ubica los aspersores en una zona determinada y estos van a regar a la hora que nosotros deseemos. El siguiente tip tiene que ver mucho con la hora de regado. Se recomienda regar bien, bien temprano o bien tarde. ¿Por qué? Primero, porque hay menos viento, normalmente bien temprano o bien tarde. Y segundo, porque la evaporación es menor. Sale el sol, calienta la tierra, evapora el agua y digamos que nuestro riego ya no es tan óptimo. Por eso es que se recomienda regar o muy temprano o muy tarde y nunca al mediodía. Y luego, por último, es definitivamente ver la calidad del agua que tenemos. Muchas veces el agua potable que tenemos, quizás no por acá por Arequipa, pero en algunos lugares fuera, tiene mucha cantidad de minerales que van a dañar a la planta. Hay plantas que resisten mucho menos la cantidad de minerales. A veces la sembramos, la traemos muy bonita del vivero y de pronto a la semana, a las dos semanas está blanca, se seca, comienza a amarillarse. Esto es por la cantidad de minerales que tiene. Entonces, lo que tenemos que ver es, primero, para comenzar, el tipo de tierra que tenemos, nutrir bien nuestra planta. Y segundo, revisar el agua. Nosotros sabemos si el agua de nuestra casa es potable, si se puede beber, si nos puede causar enfermedades. Al igual que a nosotros nos causa enfermedades, a nuestras plantitas también les causa enfermedades, amigos y amigas. Entonces, recordemos muy bien estos tips que hemos dado esta vez para mejorar el riego de nuestras plantas. Y esto va a hacer que nuestras plantas vivan mucho más felices. Muy bien, amigos, eso fue todo por hoy en el programa. Queremos agradecer a Vivero Vierdes, que nos presta las instalaciones para hacer la secuencia del programa. También, ya saben, si tienen alguna duda o consulta o quieren escribirnos, pueden hacerlos mediante el Facebook en Entre Gente América ACUPÉ. Nos buscan así y nos escriben. Y por último, si tienen algún proyecto de diseño interior, paisajismo o diseño de jardines, pueden llamarnos al 984-739-513. O escribirnos en Facebook también, buscándonos como Jesús Pacheco Moscoso. Le dan like y nos podemos comunicar por ahí. Muy bien, amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.